Amigos, bienvenidos a este canal y les comento de manera bastante rápida que la nueva Subaru Crosstrike 2024 si va a llegar al mercado de América Latina, ya está en Estados Unidos y por supuesto que presenta una excelente evolución de esta Subaru XV como se conoce por estos lados. Ahora, la denominación es Crosstrike y como le dije antes tiene una carga importante en temas de seguridad, diseño y también en motorización. Así que bienvenidos a este canal y hablemos de esta nueva Subaru Crosstrike 2024 que como le dije antes se va a llegar a nuestro mercado. Y por favor lo es siempre, dale like, suscríbanse y compartan este video porque esto realmente nos ayuda a generar más contenido y a tenerlos informados de todas las noticias del mundo motor. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y también en TikTok donde se sube bastante contenido. Y como estamos hablando de que esta nueva Subaru Crosstrike 2024 estará producida en Estados Unidos y por lo menos para ese país tendrá una nueva versión que se denomina Sport y es mucho más aventurera. Aunque también hay que decir que esta nueva generación, todas sus versiones se presentan como un vehículo más apto para ciertos terrenos difíciles. Con respecto a sus dimensiones mide 4.48 metros de largo, algo más grande que la versión que reemplaza, más exactamente son 1.5 centímetros adicionales y algo bastante importante es que ahora la estructura es un 10% más rígida. A nivel de diseño estamos hablando de que esta nueva Crosstrike tendrá luces frontales un poco más pequeños, un frontal más ancho y tendrá mayor presencia de piezas plásticas negras por los pasos de rueda y alrededor de la carrocería. Y claro que tiene cierto parecido con el actual WRX. Dependiendo de la versión también podrá tener ciertos bordes de color amarillo en las molduras de la parte inferior del vehículo. Dependiendo de la versión también podrá equipar unos rines de 18 pulgadas y moldura de la parrilla en color negro y no podía faltar unas útiles barras de techo. Con respecto a su mecánica, las versiones Crosstrike Sport tendrán el motor Boxer de 2.5 litros. Ya visto en otros modelos de Subaru, este motor normalmente aspirado entrega 182 caballos de potencia y 239 Nm de torque. Este motor se une a una transmisión automática CVT Lineartonic que simula 8 velocidades en modo manual y tendrá levas detrás del volante. Y como todo Subaru, esta versión Crosstrike Sport tendrá tracción integral como todo un Subaru. Además, esta versión Sport estará fabricado en Estados Unidos. La otra opción es el motor 2 litros Boxer de 152 caballos con transmisión automática CVT y tracción integral. Estas versiones estarán fabricadas en Japón. Y si desaparecen las versiones con caja manual, ahora todas las Subaru Crosstrike 2024 serán con transmisión automática. Adicionalmente, sin importar qué versión de motor tenga el 2.5 o el 2 litros, tendrá la función X-Mode que incluye el control de descensos, ajustes según las condiciones del terreno y un selector de modos de manejo en lo que es el SI Drive. A esto se le suma el nuevo sistema Active torque vectoring estándar y mejoras en el software de tracción total. Otros datos importantes y como lo dije antes, el chasis es 10% más rígido y tendrá dirección de doble piñón y cremallera tomado del WRX. El despeje de este nuevo modelo será de 22 centímetros, algo realmente bueno. Y todo esto se transmite en una notable mejora del comportamiento dinámico y de calidad de marcha del vehículo. En el interior, dependiendo el terminado, tendrá sillas tapizadas en vinilo StarTex. A esto se le suma pedales en aluminio y tendrá una gran pantalla de 11.6 pulgadas con el sistema multimedia StarLink Plus. Por supuesto que con esta pantalla tendrá bastante tecnología como Android Auto, CarPlay de manera inalámbrica y todos los servicios conectados. Otra parte importante de esta Subaru Crosstrike es que también mejoraron los asientos que han sido rediseñados para ofrecer mayor soporte. Algo bastante positivo es que en el mercado de Estados Unidos tendrá ayudas de manejo iSight de serie en todas las versiones. También tendrá acceso remoto sin llave, sensor de presión de llantas, luces en tecnología LED adaptativas, climatizador de dos zonas, calefacción para los asientos delanteros y también para los espejos y el parabrisas. Y claro que tendrá en la versión más cara el cargador inalámbrico para teléfonos. Así que amigos, ahí tienen esta nueva Subaru Crosstrike 2024. Vehículo que es muy posible que llegue a nuestro mercado en este mismo año y que realmente vale la pena conocer esta marca Subaru porque ofrece productos bastante interesantes y muy seguros. Así que mil gracias por ver este canal y por favor dale like, suscríbanse y compartan este video porque la idea es hacer una comunidad que guste los autos y saber qué carro comprar. Y si usted ha tenido algún producto de la marca Subaru, por favor cuéntenme todas sus experiencias ahí abajo en los comentarios porque eso es de vital importancia para futuros compradores. También por favor ingresen a Compramotors.com, descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android, donde todos los días se sube noticias del mundo motor. Así que amigos, mil gracias, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!